saludos cordiales saludos saluditos desde este bonito lugar nos encontramos en las seis manzanas de terreno en venta y por allá estamos viendo a don frank que va listo para cortar los mangos yo también por aquí nada más queremos mostrarles internamente un poquitito por aquí tenemos estos hermosos palitos de mango y un palito de marañón por ahí aquí estamos tratando de avanzar internamente y así mostrarles la parte de arriba todo esto es parte del terreno y la ventaja es que por aquí tenemos una casita vecina que está justo justo después del hinder o del terreno en venta son seis preciosas manzanas cultivaditas con árboles frutales bueno información importante muy importante me dicen que las casitas vecinas por acá todas tienen agua potable por aquí pasa la tubería pasa la orilla del cerco y también tienen energía eléctrica eléctrica escucharon eso sí 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 tienen energía eléctrica las casitas vecinas agua potable sí hay o sea que hay factibilidad usted también podrá construir la tubería ya instalada la tubería ya instalada por ahí ponen sus mangueritas y llenan su casita ustedes ven donde hemos dejado la camioneta por allá la gris allá está la camioneta el terreno es todo todo esto allí va el lindero allá están las vaquitas bajo la sombrita y todo esto que andamos recorriendo forman parte de las seis manzanas de terreno que les tenemos a la venta vean por aquí va el sendido de energía eléctrica entonces lo que significa que es un lugar totalmente habitable cuenta con acceso a ambos servicios básicos y sobre todo cuenta con una gran paz y tranquilidad y también tiene agua como la que ya les mostraba abundante agua mucha 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 pero mucha agua y también tiene vecinitos incluidos por ahí están los vecinos bien establecidos no hay de qué preocuparse este no es un lugar aislado no estamos en medio de la nada estamos en medio de un caserillo se puede decir con la ventaja que son dos accesos los que hay tiene acceso antes de llegar a kilo 5 y tiene otro acceso después de kilo 5 por ambos lados usted puede llegar y por aquí estamos viendo que hay más vecinos aquí es la esquina lo dicen esto sería un lindero y también tiene calle de acceso por este lado o sea que estamos hablando una dos tiene acceso a tres calles vamos a salir de este lado vamos a rodear vean qué bonita casa han construido ahí super super grande y hermoso entonces vamos a salir por este lado y vamos a rodear la propiedad a la izquierda todo esto es parte de la propiedad mientras tanto en france está dando gusto cortando manquitos porque si no se pierde aquí es así o se logran o se desperdician y si no me creen ya le voy a dar la muestra una muestra infalible parece que es un desperdicio pero así toca vean ustedes miren ya están por caer y cuando caen que creen que pasa se cayó vean 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 solo en medio lo toqué yo estoy aquí bien afanada ya va a caer otro vean en un ratito en un ratito vean qué maravilla cuál fue el que cayó ya ni sé no lo lleva por favor quiero recoger el otro que haya cortado vámonos allí miren vamos allá hasta aquí ah ok ya le estaba cortando verdad ahorita si si voy a buscar punto vean qué maravilla de mango qué desperdicio de mango ay ese qué rico mire ve también vean así es que si abusé del palito fue porque ahí están los manguitos vean ya van a caer al río y el río se lo va a llevar que consta que este es el río que pasa por la propiedad vean allá están las vaquitas aquí está el río este río es el que atraviesa la propiedad y allí toman agua las vaquitas por ahí están las vaquitas alimentándose tienen suficiente pasto todo este pasto pertenece a las seis manzanas que les estamos ofreciendo son seis preciosísimas manzanas a un excelente precio muy pero muy bonito todo preciosísimo vean ustedes qué maravilla qué maravilla y don Fran allá dándose gusto cortando manguitos igual que yo aquí en la pasadita en vez de que se pierda pues qué creen hay que aprovecharlos vean ese terreno vecino qué lindo lo tienen también es cuando ya hay alguien que le da mantenimiento que lo cuida bonito que lo cuida bonito han sembrado palitos de coco ay algún día sueño yo con tener mi terrenito así bien bonito bien verdecito vean qué belleza pero también aquí nada que envidiar vean ustedes ya venimos de donde hay agua potable y también energía eléctrica nada que desear y sobre todo abundante agua vean otra acequia otro acequillito que también atraviesa la propiedad vean qué maravilla de lugar esta plantación me dicen que es de la propiedad todo esto estamos dándoles un recorrido completo vean ese qué es pipián o es ayote son pipianes son enormes qué son? pipianes pipianes para semillas la van a ocupar quizás verdad allá sí son enormes guau qué bonita plantación por aquí está señora vaquita la queremos saludar saludito señorita vaquita nos hizo contestar está bien ocupada vean qué bonitos vean qué bonitos bueno toda esta plantación es parte de la propiedad ahorita ya estamos por llegar a la calle principal como les decía esta propiedad tiene tres calles de acceso bueno cuatro calles con la que nos enseñó don fran que pasa enfrente es un maravilloso lugar nada nada que desear uy ni se ve el vehículo está bien lejos es que la propiedad realmente es bastante grande aquí la vamos rodeando para que a usted le quede una mejor apreciación ahorita ya estamos por finalizar este recorrido de forma externa aunque ya nos hicimos el recorrido internamente también yo pensaba que estamos por llegar pero todavía falta es que seis manzanas son seis manzanas hoy saludó la vaquita por fin ya casi llegamos espero espero que les haya gustado este recorrido espero que hayan disfrutado de esta bonita propiedad es un maravilloso lugar un verdadero paraíso terrenal no le hace falta nada de nada de nada de nada aquí pasa el agüita también aquí viene ¿me quieren ver de cerquita? aquí se la vamos a enseñar no he logrado tocarla ahora sí deseo concedido jajaja allá está el vehículo por ahí iniciamos el recorrido nosotros con estas imágenes vamos a despedir este vídeo y volvemos muy pronto con más y mucho mucho más vean qué lindo vean qué belleza qué sonido tan precioso indescriptible saluditos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye adiós